Bienvenidos amigos al horóscopo de la próxima semana que lo vamos a datar en lunes. Como verán ustedes el lunes es día 16 de febrero y nosotros podemos adelantar o atrasar el horóscopo. Y sobre lo que aprendimos durante toda esta semana vamos a ver qué es lo que nos puede deparar el horóscopo más o menos por signo. Tenemos muy poco tiempo pero vamos a hacerlo rápidamente. Verán ustedes que en la casa 1 tenemos por ejemplo a escorpio y a sagitario. Pero mejor de todo empezaríamos por Aries porque vamos a seguir el orden de los signos. Aries está actualmente en la casa 5. Esto es a las 12 de la noche en punto del día 16 de febrero. Entonces Aries tiene Urano, tiene Marte y tiene a Venus. Hay una conjunción de Marte y de Venus. Así que los arianos van a estar así un poco como para aquí y para allá. Masculino, femenino, blanco, negro. Ese va a ser la próxima semana aproximadamente. El signo de Tauro está completamente vacío. Está en la casa de los socios, en la casa también de la salud y del trabajo. Así que los Tauros están enfocados en hacer dinerito. Ni más ni menos. En trabajar bien, en rendir y en desde luego tomar sus beneficios. Géminis. Géminis no tiene tampoco ningún planeta encima. Por lo tanto está en la casa 8. Lo rige Mercurio. Saben ustedes, los Géminis van a estar ahora en un periodo de oportunidades. Si ustedes quieren pueden recibir algún dinerito por ahí. Jueguen a la lotería por si las moscas. Y también si están buscando empleo, búsquenlo porque están muy agraciados con el respecto a buscar un buen empleo si lo están buscando. Después cáncer está en la casa 8 y en la casa 9. La cáncer pues tiene el signo de la salud encima que sería Igeia, la diosa Igeia. Entonces la diosa Igeia pues obviamente nos va a cuidar un poquitín a los cáncer. Yo soy cáncer. Así que los cáncer cuídense sobre todo la parte del estómago y la parte de atrás de la espalda. De la parte alta de la espalda. Los Leo. Bueno, Leo tiene a Júpiter. Tiene ahora mismo, va a tener a la Tierra encima porque acuérdense de que el Sol está todavía en Acuario. Y tiene a la diosa Juno. La diosa Juno y Júpiter son matrimonio. Entonces están los Leo en un periodo muy brillante. ¿Por qué? Porque están aquí en el alto cielo. Están arriba del todo. Dirigiendo el horóscopo. Por lo tanto, los Leo van a tener una semana muy, muy buena. Sobre todo en cuestiones de dinero y también pues de amor, no sé tanto, ¿no? Pero en salud y en dinero van a estar bastante bien. Y Virgo, que sería el último de los seis primeros, pues Virgo tiene la Luna Negra. La Luna Negra, Lilith, son frustraciones, son problemas y tú cuídate porque efectivamente, pero también es la Luna Negra es la venganza de las mujeres. Así que si están ustedes casados, lleven cuidado con sus mujeres porque se van a vengar de ustedes totalmente. Así que esto es el horóscopo para Virgo que está en la casa 10, es la casa de los amigos. Quizás sea un buen momento pues para estrechar amistades, para llamar gente que ustedes no llevan, que no han visto durante algún tiempo. En fin, en la segunda parte de hoy empezaremos con Libra, seguiremos con los últimos seis signos que nos hacen falta todavía. Y veremos sobre lo que hemos aprendido, cómo les va a ir la próxima semana desde el lunes hasta el domingo. Ustedes no se pueden perder a Miratv porque además estas cositas les pueden ahorrar muchísimo dinero. Aprender astrología es muy caro y sobre todo costoso en tiempo. Ahora les veo. Gracias Emilio, excelente. Fíjate, los Géminis, este es el momento, los Virgos, este es el momento que ellos tienen para estrechar amistades. Así que mi hermana llama, mi hermana que es Virgo, que llame a todas sus amistades. Pero siempre recuerden que las estrellas inclinan pero no determinan. Así es. Eso es muy importante. Bueno señores y ahora sí, vámonos con Judy que nos trae lo mejor de la moda. Así que adelante. ¿Saben lo que me encanta de vivir en una ciudad como esta? Que uno está alrededor de la moda 24-7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Judy Álvarez, tu chica de la moda. Y los invito a que disfruten de la semana de la moda latino aquí en Cucaramácara. La semana de moda latino llegó a Miami uniendo talentosos diseñadores que representan varios países donde la cultura ha hecho por mucha inspiración. La primera vez que Miami enseñamos una pasarela. Entonces es un gran entusiasmo. Pero estamos preparando a Miami para el siguiente año que para nosotros va a ser una década. Entonces estamos trayendo diseñadores de diferentes partes de la nación y de aquí localmente que muy conocidos. Entonces es un gran honor. Nosotros pensamos que lo que nosotros los latinos tenemos que enseñar tanto en arte como en moda y todo es grande. Y lo queremos enseñar al mundo. Entonces es nuestra forma de hacerlo. Hay un talento increíble, especialmente en Latinoamérica, que no han tenido la oportunidad de venir aquí a los Estados Unidos. Nosotros eso hacemos. La noche comenzó con los diseños de Claudio Milano, donde su línea Basic se ha demostrado con la mejor calidad de hilo y piezas prestigiosas. A qué mujer no le encantan las joyas y gracias a diseñadora puertorriqueña Ibelisi Nieves nos lleva a conocer un lado llamativo de la moda en respecto a los accesorios. En esta colección se llama Luxor, Luxor Collection está inspirada en las diosas del Alto y de Bajo Egipto. Es una colección llena de mucho dorado, metales, plata. Utiliza piedras preciosas, semipreciosas. Además de eso, son piezas únicas y exclusivas, lo que acabo de presentar esta noche. La noche dio un giro cuando algunos de los diseños más sorprendientes de la noche tocaron las pasarelas para el verdadero amante de la alta moda. Diseñador venezolano Sammy Gitcherman se enfocó a mostrar estampados y colores vibrantes que capturan la esencia de la mujer en Miami. Yes, that's right. We're all about the colors. Principalmente quiero hacer llegar que nosotros, los diseñadores latinos, nos hacemos presentes no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, en Estados Unidos. Tenemos que creer un poquito en la manufactura latinoamericana, que tenemos talento, que tenemos creatividad y que hay excelente mano de obra. Saving the best for last, Wilfredo Geraldo comenzó a diseñar a sus 16 años de edad. Y ahora, después de vestir talentos como Ninel Conde, Jackie Guerrido, entre algunas de estas latinas famosas, él nos cuenta de los proyectos que veremos muy pronto. Cuéntame, ¿cómo te sientes de estar aquí hoy en la Semana de Moda Latino desde Miami? Me siento muy orgulloso de ser latino y poder tener el honor de poder venir a Miami a presentar mi nueva colección que mira aquí atrás de mí. Y estoy contento, feliz. Muy emocionante ser un diseñador exclusivamente también para Nuestra Belleza Latina, ¿no? Sí, me eligieron como diseñador exclusivo de Nuestra Belleza Latina. Estoy con dos candidatas, aparte estoy vistiendo a Chiquinquira Delgado a través de la temporada de Nuestra Belleza Latina. Mi favorito viene siendo el kimono, que va a abrir el show. Es mi favorito. Lo tienen que ver en persona, porque cuando lo miras encima del modelo, es espectacular. Oh, yeah, and he's giving us a sneak peek right here in A La Moda con Judy. Sneak peek right now. Y también tengo otros proyectos, tanto como Nuestra Belleza Latina, tengo premios a Lo Nuestro aquí en Miami el día 19. Y estoy vistiendo a Chiquis Rivera, Christy Solís y a Jackie Guerrido. Y muchos más, pero no se pueden decir, porque todavía estamos trabajando en los proyectos de los vestidos, pero no se lo pierden. Pero you'll keep us in the scoops, right? I'll keep you guys in the scoops, without no doubt. You guys will be the first ones to know. Thank you so much. Thank you. Good luck. Siempre trayendo lo último de lo último, regresamos con más. Bravo, Judy, un aplauso para ti, de verdad que sí, que excelente, de verdad que sí, tremenda piensa. Nuestra Judy está haciendo un excelente trabajo, es algo que le apasiona y lo ha venido demostrando a través de Judy a la moda. Y fíjate que la gente está comentando, a mí me comentan mucho a través de amistades o cuando me reúno en una u otra parte, que se están guiando, se están dejando guiar por los parámetros que dicta la moda a la moda con Judy. Y eso es excelente. Y tenemos la suerte de tenerla acá con carácter exclusivo en Mira TV y en Buenos Días Latino. Bueno, es el único programa donde tiene este tipo de segmentos que le enseñan cómo vestirse, qué es lo que está de moda, qué es lo que están poniéndose las estrellas, los diseñadores latinos, como este evento en Miami. Exactamente, eso iba. Y me gustó mucho que los diseñadores estén haciendo énfasis en que tenemos una buena mano de obra en nuestros países y que tenemos que apostar por lo nuestro, no simplemente porque, bueno, es una tendencia, sino que somos buenos, podemos hacerlo mejor y tenemos un costo bien abaratado para todos esos productos. Claro que sí, así que bravo por Judy. Nosotros tenemos que irnos a una pausa, pero al regresar viene lo último de las noticias y los deportes, Clara. Y también más adelante pues les vamos a contar cuáles han sido los matrimonios más estables de Hollywood y que celebraron juntos el Día de San Valentín aquí en Buenos Días Latino. Ya volvemos.